Volvamos Venga, venga, regálemelo otra vez ¿Cómo se siente usted en esta primera vez de este desfile de Ocaña? Ah, muy bien Muy complacido, al fin y al cabo es un rato bueno en diciembre para pasarla con la totalidad, la gente de aquí de la localidad ¿Ama usted a esta ciudad? Sí, señor, además soy nacido y criado aquí toda la vida aquí, prácticamente Pero lo están haciendo hoy con elegancia, permítame decirle Ah, bien, esto es una organización de moteros Lama, Latinoamerican Association Motorcycle y estamos con ellos Bueno, muchas gracias Mucho gusto Por sus palabras Señor, a usted Eh, queremos que usted nos comente algo sobre el tema de este desfile en este 28 de diciembre para el canal YouTube y muchos canales más que están unidos a nuestro canal YouTube Que bueno, que bueno, que bueno que lo sigan haciendo que no se pierda la tradición y que gracias eh, por permitir que las motocicletas de alto cilindraje eh, desfiláramos muchas gracias a la gente a la gente de Ocaña perdón A la gente de Ocaña eh, ve usted que esto es importante no solamente para la juventud sino también para eh, para los jóvenes para los adolescentes que están comenzando a a ver esta este surgimiento ¿no? aquí en esta ciudad Bueno, lo bueno sería que incursionen las motos pero que eh, tengan cuidado porque son muy peligrosas Gracias amigo y y ¡Suscríbete!